Buenas amigos, aquí estamos cerrando la jornada de San Isidro, aquí en el Club Buenavista. Se jugó Manchester, se jugó en la octava, y nada más y nada menos que Nathan Bogoslavski, ¿lo dije bien? Sí, sí. Bien, bueno, bien, bastante bien. Ha sido el campeón del torneo. Felicitaciones, Nathan. Muchas gracias. Ha salido con un torneo impecable. Sí. La verdad que... Agotado, pienso. ¿No? Sí, muy agotado. Después de tres tiebreaks y un set 6-3, fue la verdad bastante agotador, pero valió la pena. Bueno, excelente. Bueno, pero como bien dijiste, tres tiebreaks. ¿Qué pasó? ¿No se podía cerrar? ¿Costó siempre? No, con muchos errores en el saque, pero bueno, cuando le pegaba, le pegaba, y por suerte dos veces vine perdiendo de atrás y con la remé. Bueno, bien, bueno, pero ganamos, que es importante. Te vi en la final un poquito más suelto, tal vez te soltaste o no sé, ¿qué pasó? O sea, ¿te dejaste de atar o le encontraste un poco más la vuelta? Sí, estaba más nervioso al principio, yo pensé que no iba a ganar ni un partido, y bueno, en el último ya estaba acostumbrado, no sé acostumbrado, pero un poco más... Ya está, peor no podía ser. Sí, peor no podía ser, por lo menos yo había llegado a la final. Bien, bien, se notó, se notó mucho que ibas jugando más suelto, eso es importante. Bueno, primero felicitaciones, porque como bien dijimos, es el debut, ya has hecho un debut con victoria, con torneo, eso es gran mérito para vos, así que desde ya, ¿y a quién se lo vamos a dedicar? A mi familia. A mi familia. A todos ellos, entonces, para ellos, y bueno, esperemos próximo, ¿no? A ver, próximos torneos tenemos, así que no se achique y vamos, ¿eh? Lo que sí, si podemos menos Tyrek, mejor. ¿Vale? Sí, obvio, si puedo cerrarlo antes, mejor. A seguir adelante, un abrazo. Bueno, gracias.